Hola a todos, espero que estéis muy bien, en el vídeo de hoy estamos en el hipercore y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes y además de muy buena calidad y a muy buenos precios Una de las tendencias muy actuales y prácticas son los chalecos en diferentes modelos el que estamos viendo ahora mismo en la pantalla es precioso y muy básico en gris clarito, un color muy bonito y además el tejido es muy suave y agradable al tacto está muy bien de precio, cuesta 35 euros y lo podemos encontrar desde la talla S hasta la XL y como acabo de comentar lo podemos combinar con muchísimas prendas, con un traje, con un vestido según el estilo de cada persona o también podemos encontrar otra opción, chaleco ligero, cuesta 27 euros y lo podemos encontrar desde la talla S hasta 5XL ya sabéis que en hipercore hay muchísimas tallas y además este modelo también cuenta con una capucha oculta con la cremallera, muy práctico sobre todo para los días de la lluvia y también lo podemos encontrar en diferentes colores según el gusto de cada persona fijaros como es la capucha bastante finita otro modelo de chaleco con capucha en color verde, muy suave y agradable al tacto está disponible desde la talla S hasta la XL y cuesta 35 euros la cremallera es de plástico en color negro me parece muy práctico y muy básico este modelo de chaleco y además está muy bien de precio, que podemos pedir más pero además también lo podemos encontrar en diferentes colores al igual que todas las prendas continuamos con la siguiente novedad otro modelo de chaleco un poquito más largo y también cuenta con una capucha y una cremallera principal también tiene dos bolsillos, uno en cada lado y lo que es la cremallera es de plástico este modelo parece un poquito más calentito, creo que abriga un poco más y su precio es de 39 euros y lo podemos encontrar desde la talla S hasta la XL me gusta mucho pero además también está disponible en color negro eso ya según el estilo de cada persona como siempre lo comento creo que hay para todos los gustos otro modelo de chaqueta ligera básica cuesta 29 euros y la podemos encontrar desde la talla S hasta 3XL también está disponible en diferentes colores este modelo me parece muy práctico ya que la podemos combinar con un chaleco o también debajo de un abrigo según la imaginación de cada persona también cuenta con dos bolsillos, uno en cada lado y todos los colores se ven muy bonitos y ahora continuamos con otra prenda muy básica cazadora vaquera, cuesta 25 euros y está disponible desde la talla S hasta 3XL hay muchas tallas, es un modelo muy básico ya que no es demasiado ancha tampoco muy ajustadita, creo que queda perfecta luego también podemos encontrar camisa vaquera un tejido muy suave, agradable al tacto su precio es de 19 euros y está disponible desde la talla S hasta la XL y además también la podemos combinar con muchísimas prendas como podéis ver hay muchas novedades muy interesantes a muy buenos precios y de muy buena calidad por ejemplo, por aquí tenemos este modelo de abrigo con capucha cuesta 55 euros y está disponible desde la talla S hasta la XL cuenta con una cremallera principal, dos bolsillos es un modelo muy práctico, ideal para el día a día chaqueta ligera la que hemos visto antes pero además también tenemos otro modelo de abrigo en azul oscuro un color precioso, se ve muy elegante este modelo de abrigo se ve muy interesante me gusta mucho, su precio es de 35 euros y está disponible desde la talla S hasta la XL también lo podemos encontrar en diferentes colores cuenta con botones de plástico de muy buena calidad también cuenta con dos bolsillos, uno en cada lado los bolsillos no tienen ni cremalleras ni nada de detalles y lo que son las mangas son anchas por lo tanto lo podemos combinar perfectamente con un jersey de punto grueso con una sudadera bueno y ahora continuamos con la siguiente novedad otro modelo de abrigo clásico, elegante, precioso su precio es de 49 euros y está disponible desde la talla S hasta la XL también es muy suave y agradable al tacto y además la combinación de colores es preciosa muy de otoño cuenta con dos bolsillos, uno en cada lado y para completar podemos encontrar este modelo de jersey precioso muy suave y agradable al tacto cuesta 19 euros y lo podemos encontrar desde la talla S hasta 3XL también lo podemos combinar con una camisa básica en color blanco o verde militar o en cualquier otro color otra novedad muy práctica vestido de punto largo muy suave y agradable al tacto muy calentito su precio es de 19 euros y está disponible desde la talla S hasta la XL es un vestido largo como acabo de comentar queda abierto en la parte de abajo en los laterales otro modelo de abrigo en verde claro un color precioso y además aporta mucha frescura a la cara el verde claro es una de las tendencias muy actuales este abrigo también es muy suave y agradable al tacto cuesta 39 euros muy económico y lo podemos encontrar desde la talla S hasta la XL para completar podemos encontrar diferentes modelos de pantalón vaquero por ejemplo el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla en color blanco es un modelo ancho y cuenta con dos bolsillos en la parte de atrás está disponible desde la talla 34 hasta la 42 y cuesta solamente 21 euros en la parte de atrás como acabo de comentar cuenta con dos bolsillos pero bueno yo creo que estos bolsillos no los utilizamos nadie solamente a lo mejor para el teléfono móvil para completar el conjunto tenemos este modelo de jersey precioso de manga corta está disponible desde la talla S hasta la L y cuesta 19 euros también es muy suave y agradable al tacto pero además también lo podemos encontrar en verde ideal para combinar con una camisa básica en color blanco o según la imaginación de cada persona también tenemos otro modelo de pantalón vaquero en color blanco ancho al igual que el otro modelo que acabamos de ver simplemente este modelo no tiene cremallera sino que los botones de plástico y también cuenta con dos bolsillos en la parte delantera el otro modelo solamente los tenía en la parte trasera este modelo también se ve muy interesante a mí personalmente me gusta mucho lo único que los botones en la parte delantera siempre aportan un poquito más de volumen a lo que es la zona de la tripita eso ya según el gusto de cada persona y el precio de este modelo también está muy bien 21 euros y están disponibles desde la talla 36 hasta la 48 hay muchas tallas el otro modelo no tiene tantas tallas pero además también los podemos encontrar en gris un color muy básico desde la talla 36 hasta la 44 a 21 euros muy suaves y agradables al tacto en la parte de arriba tenemos otro modelo de suéter precioso me encanta creo que se ve muy elegante y también es muy suave y agradable al tacto cuesta 19 euros y está disponible desde la talla S hasta la XL es precioso continuamos con otro modelo de suéter también muy interesante ideal para combinarlo con una camisa básica su precio es de 15 euros muy económico y está disponible desde la talla S hasta 3XL hay muchas tallas y también es muy suave y agradable al tacto creo que es un detalle muy importante por eso mismo siempre lo comento este modelo en la parte delantera es un poquito más corto y en la parte de atrás un poquito más largo también lo podemos encontrar en color gris yo tengo uno en gris y siempre lo combino con una camisa básica en color blanco o por ejemplo en marrón eso ya según el estilo de cada persona también tenemos otro modelo un poquito diferente me gusta mucho tengo uno muy parecido en marrón y además son de muy buena calidad de aquí de hipercore y el precio de este modelo es de 17 euros y está disponible desde la talla S hasta la XL también es un modelo ni demasiado ancho ni tampoco muy ajustadito las mangas son anchas por lo tanto lo podemos combinar perfectamente con una camisa o con lo que quiera cada uno continuamos con otro modelo de jersey también muy básico ideal para combinar con un pantalón vaquero en color verde, gris o blanco su precio es de 19 euros y está disponible desde la talla S hasta la XL también es muy suave y agradable al tacto precioso me gusta muchísimo otro modelo de vestido de punto un poquito diferente también es largo pero este modelo no tiene mangas y su precio es de 21 euros y lo podemos encontrar desde la talla S hasta la L en la parte de abajo también queda abierto en cada lado un detalle muy importante sobre todo si lo vamos a combinar por ejemplo con unas botas altas también podemos encontrar diferentes modelos de prendas de punto ya que es una de las tendencias muy actuales siempre lo comento este modelo de pantalón está disponible desde la talla S hasta la XL y cuesta 19 euros muy calentito cintura elástica un tejido muy suave y agradable al tacto me encanta este modelo es ancho por lo tanto estaremos muy cómodas sobre todo si lo vamos a utilizar para dar un paseo o para estar por casa también está disponible en azul oscuro y para completar en la parte de arriba tenemos este modelo de chaleco en el mismo color y además el tejido también es muy suave y agradable al tacto su precio es de 17 euros y está disponible desde la talla S hasta la L ideal para combinar con una camisa básica blanca o por ejemplo con una camiseta ajustadita de manga larga o con cualquier otra prenda otro modelo de chaleco ligero un azul clarito un color precioso y también aporta mucha frescura a la cara al igual que el verde claro el precio es de 29 euros y está disponible desde la talla S hasta 3XL es muy finito este modelo cuenta con una cremallera principal y dos bolsillos uno en cada lado para completar podemos encontrar este modelo de blusa también en el mismo color con detalles en marrón está disponible desde la talla S hasta la XL y cuesta 19 euros ideal para combinarla con un pantalón vaquero en gris o en blanco y también en la parte de arriba tenemos chaleco de punto finito precioso me encanta muy elegante su precio es de 15 euros y lo podemos encontrar desde la talla S hasta 3XL hay muchas tallas y además este modelo de chaleco también lo podemos combinar con muchísimas prendas con un vestido con una camisa básica o con lo que quiera cada uno con una camiseta con un chándal luego también tenemos diferentes modelos de suéter jersey para todos los gustos por ejemplo el que estamos viendo ahora mismo en la pantalla también es muy elegante está disponible desde la talla S hasta 3XL y cuesta 17 euros pero además el mismo modelo también está disponible en gris oscuro en la parte de arriba tenemos chaleco en azul claro cuesta 35 euros y está disponible desde la talla S hasta la XL cuenta con una capucha cremallera principal y dos bolsillos un modelo muy básico yo creo que hemos visto muchas novedades muy interesantes a muy buenos precios y de muy buena calidad de todas formas debajo del vídeo dejo el enlace del hipercore online por si queréis echar un vistazo a otros modelos y hasta aquí el vídeo de hoy estas son las novedades espero que os haya gustado mucho el vídeo o las novedades o simplemente os habéis entretenido un poquito si es así suscribiros a mi canal activar la campanita y poner dedito hacia arriba no os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además como siempre os espero a todos gracias feliz día chau chau